Ya van avanzando en el tema anticorrupción, ¿cómo ven ustedes estas propuestas incluso adicionales que están haciendo para fortalecer Ley 3 de 3? El día de hoy aproximadamente 25 senadores están trabajando el tema, analizando los cuatro documentos que presentó el PAN y el PRD, los estamos analizando con mucho más tiempo, yo agradezco que el PAN y el PRD hayan aceptado, el que mañana prosigan las mesas, van a seguir las mesas con un senador de cada partido, con un miembro de la sociedad civil, si no, no vamos a avanzar, meter a 10, 12 senadores, todos quieren hablar, no se avanza. Ya se llegó a un acuerdo con los coordinadores del PAN y del PRD y yo estoy seguro que mañana ya tendremos respuestas concretas a los planteamientos hechos por estos dos grupos. Senador, ¿habrá un producto terminado en esta materia antes del 30 de abril? Estamos calculando que el lunes, si los trabajos siguen avanzando, como creo que van a seguir, debemos tener un predictamen, el lunes para sacarlo el martes, primera lectura, que se vaya a primera lectura y miércoles vamos a trabajar, segunda lectura o jueves. Yo espero que las cosas vayan caminando, no voy, como lo he dicho, a dejar que pase algo inconstitucional en una materia tan delicada como es anticorrupción. Lo que sí ratifico es que el PRI y el Partido Verde Ecologista estamos a favor, como estuvimos a favor en la ley de transparencia. El día de hoy, como es del conocimiento de la opinión pública, regresó por parte de la Cámara de Diputados, he hablado con el coordinador del PAN, he hablado con el coordinador del PRD y es muy probable que las saquemos, tal y como nos los envió Cámara de Diputados. ¿Se van a llenar entonces a las modificaciones? Es muy probable, se están estudiando también, estamos haciendo un trabajo serio como lo hemos hecho durante tres años y medio. Gracias. Voy a llegar tarde a mi comida por culpa de ustedes. ¿Y solamente si estarían abiertos a un periodo extraordinario en el caso de ir a fondo en el tema de anticorrupción? A ver, el PRI siempre está dispuesto a un periodo extraordinario, siempre que beneficie a la gente. Lo haremos conforme se vaya llegando a negociaciones, pero desde luego estamos abiertos a un periodo extraordinario que definiremos luego la fecha si se da el caso. Siempre atentos a chambear. Si ahorita avanzamos y se tiene que trabajar mañana, pasado, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, lo haremos, queremos sacar un buen producto para beneficio de todos. Muchas gracias. ¿Sobre el anuncio que hará el presidente mañana y este cambio de viraje que anunció en la ONU, ¿hay disposición de ustedes para que salga algo en este periodo? ¿Hay posibilidad? Si el señor presidente de la República manda una iniciativa, el PRI, y que tengo entendido algunos miembros del PAN y algunos miembros del PRD, podríamos ir, pero tenemos que ver qué es lo que nos manda y también estudiarlo y analizarlo. No es, como ustedes lo han visto, una iniciativa del presidente que pase en automático, siempre se revisan, se analizan, se discuten, se debaten y se llevan al pleno. Gracias.